Cuando yo era niño, por alguna razón pensaba que eventualmente cuando yo creciera podría llamarme Juan o Sergio o algo así, era como algo que yo pensaba. Luego ya con el tiempo fue como que ok, esto no va a suceder, esto no está yendo hacia donde yo quiero que vaya. Entonces era una confusión ahí rarísima con el género, ¿no? Como todo eso que significa ser un hombre e incluso decir como que ay, no es que yo no soy lo suficientemente hombre, pero tampoco sintiéndome realmente un hombre. Porque explorarse en los ojos del otro que lo mira uno con amor inevitablemente moviliza un montón de cosas de uno y para Ligia yo siempre fui Hugo, independientemente de cómo se viera mi cuerpo. Tengo el derecho y la libertad y todos tenemos la libertad de ser. Humans. Estreno sábado 18 de septiembre, 9.30 pm. 13. 23 años siendo más de lo que quieres.